¿Soy culera por pedirle a mi prometido que desinvite a uno de sus amigos a nuestra boda? Yo, femenina de 26, y mi prometido, masculino de 25, estamos a pocos días de casarnos. Tenemos una relación muy sólida, hasta que hace unos días mi mundo se vio derrumbado por unos mensajes que encontré en su teléfono. No soy de revisar su celular, pero era medianoche y mi celular estaba descargado, así que tomé el suyo para ir al baño. Bueno, estaba apagado, así que lo encendí ya que tenía como dos horas cargando ya. Cuando entonces vi una conversación de un número que no tenía registrado, así que obviamente entré a ver lo que estaba hablando. Era de una mujer y la estaba invitando a salir. En ese momento vi rojo, así que salí del baño y le tiré el teléfono en la cara, él estando dormido, y lo terminé de levantar con una cachetada. Estaba llorando a mares, y él me suplicaba perdón, alegando que no ha pasado nada.